La Voz Universal TV presenta Semblanzas Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas, soy Aarón Mariscal y el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Kevin Peredo acerca de un personaje maravilloso, un personaje realmente sorprendente, esplendoroso, es Doña Rosa Antezana, una gran educadora, primera alcaldesa de Comarapa, la primera autoridad edil de sexo femenino en Comarapa y tercera en Santa Cruz, un personaje que ha aportado mucho. Kevin Peredo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, además investigador, gestor de proyectos culturales, miembro del colectivo de investigación cultural valiense y también creador de una casa-museo en Comarapa. Y no se olviden de seguirnos por Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias, TV HD, Radio Éxito 107.8 FM y en las redes sociales de La Voz Universal, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Bienvenidos al programa de hoy en el que vamos a conversar con el licenciado Kevin Peredo acerca de un personaje muy importante para el Oriente Boliviano que aportó desde los Valles Cruceños y particularmente sobre todo desde Comarapa para la educación en nuestro país. Estamos hablando de Doña Rosa Antezana. ¿Puede contarnos un poquito acerca de ella sobre su vida, sobre sus inicios, su formación quizá, Don Kevin Peredo? Buenas tardes. Primeramente, gracias por la invitación. Me siento honrado y sobre todo complacido de poder hablar de uno de los personajes sobresalientes que ha tenido la provincia, Manuel María Caballero, en este caso Comarapa. A través de toda su historia va a lograr muchos méritos y un aporte incalculable para la educación boliviana. Rosa Antezana Claure nace en Comarapa, un 4 de septiembre de 1924 y proviene por lado materno de una familia relativamente tradicional y acomodada. Es nieta de Don Martín Claure Peredo que, si retrocedemos un poco, ha sido uno de los impulsores para los primeros proyectos de provincialización de Comarapa. Es decir, el comarapenismo lo tenía muy ungido y muy dentro de su alma provinciana. Estudia la primaria en la Escuela Mariano Eleodoro Saucedo Sevilla de Comarapa y hace la secundaria en el Colegio Luis Quintín Vila de Cochabamba. Dada la precaria salud de su padre, tiene que volver a Comarapa. Ahí se trunca parte de sus sueños y de su formación. Al volver a Comarapa, ahí es donde aflora su pasión por la educación y desde luego su talento poético. Entonces se la va a nombrar profesora interina de la localidad de Chilón, del histórico y viejo pueblo de Chilón, que mucho tiene que ver con la historia del Oriente y sobre todo con la independencia. Pero eso se da en 1944. Desde luego, al ser una mujer muy inquieta, va a comenzar no solamente a impartir clases en la primaria de Chilón, sino también con algunas inquietudes, va a ser partícipe al pueblo, va a demarcar la plaza de Chilón, que antes era una cancha muy descuidada, y luego, hasta 1946, va a ejercer como profesora de aquel lugar. La muerte de su padre, que se da en 1946, va a ser un momento muy decisivo para ella y ver qué rumbo tomar en su vida. Desde luego, la opción que toma es salir del pueblo, salir de su Comarapa querida, y irse a lo más lejano y remoto, que es al altiplano paseño, donde va a ejercer en algunas provincias de aquel departamento, también el profesorado, por algunos años. Pero antes, y un detalle que se me estaba pasando, resulta que cuando la profesora Rosa Antezana Claura ejercía como profesora de primaria en la localidad de Chilón, desde luego, todos los domingos que son de feria, se salía a Comarapa a proveerse lo que necesitaba para la semana, y también de visita a su parentela. Resulta que su padre, que había sido un administrador de haciendas en Comarapa, y también corregidor bastantes años, resulta que designa a una persona que le acompañe durante el recorrido de Chilón a Comarapa, para que no corra peligro en esos caminos solitarios. Entonces, ahí va a crear una amistad con don Leoncio Fernández Rocha, que más tarde se denominaría el maestro de la música comarapeña. De esa amistad va a despertar una pasión por la música. Ahí es donde aprende a tocar mandolina. En 1946, al morir su padre, como les había anticipado, se va a La Paz, y en 1947, con esas ansias de querer surgir, asiste a unos cursos de verano para profesores interinos en la ciudad de Oruro. A esto le va a acompañar su hermana Lola, que más tarde sería también directora de la Escuela Sevilla en Comarapa. Pero lo interesante es que, con esta experiencia que tiene en Oruro, se va a preparar para ingresar al Instituto de Formación de Profesores en La Paz, el año 1949 hasta 1950. Pero resulta que en su ingreso, en atención a un excelente examen, como ella así lo describe en su autobiografía, se la va a asaltar, diciendo vulgarmente, al tercer año de aquellos cursos, y va a ingresar en 1950, en noviembre de aquel año, como profesora normalista en la ciudad de La Paz. Al año siguiente, hace su provincia en Potosí, en una provincia de Potosí, y en 1952 nuevamente vuelve a La Paz a ejercer la docencia en varias unidades educativas. Alternaba su residencia entre La Paz y Cochabamba, dado su precario estado de salud, pero lo interesante es que en 1956 va a ser un momento que le va a cambiar la perspectiva que él había motivado también a salir, es decir, el volver a su pueblo con nuevas ideas, innovaciones, y querer de alguna manera aportar al desarrollo. En 1956 se la nombra directora de la Escuela Mariano Eleodoro Saucedo Sevilla, que a decir de ella, incluye varias reformas en el desarrollo clásico en el periodo escolar. Va a crear un periódico que se denominaba el primero, pero no es el primero, es el segundo, antes del pregonero, como se llamaba aquel diario escolar, estuvo justo Ricalde, y también va a crear un club deportivo llamado Horizonte. El año siguiente, en 1957, va a desdoblar la Escuela Mariano Eleodoro Saucedo Sevilla, en una escuela de niñas, a la que va a denominar Gabriela Mistral, y ella va a continuar como directora de la Escuela de Varones, en este caso, conservando el mismo nombre del parlamentario cruceño, que muchas veces colaboró con las causas de Comarapa, y a eso se debe el nombre de esta unidad educativa. Lamentablemente, con los sueños que había llegado Rosa Antezana, encuentra bastantes oposiciones en algunos sectores de la población, y uno de esos propósitos era fundar un colegio secundario, primero de carácter particular, pero después ya se incluye de carácter fiscal, dado que no encontró el apoyo que necesitaba. A este le llamó Jorge Washington, el primer colegio secundario de Comarapa, que con la experiencia de este colegio que va a tener algunos profesores, más tarde va a nacer en el 59, precisamente, el Colegio Gabriel René Moreno, de Comarapa, de larga tradición, o en prestigio. Entonces, al no encontrar el apoyo que necesitaba, y en cierta forma desilusionada por lo que había pasado en Comarapa con esa su experiencia, vuelve a la paz y a decir de ella es un feliz retorno. Dicho está que nadie es profeta en su tierra, y bueno, a ella también le tocó pasar por aquella experiencia. Pero le sirvió bastante el hecho de ejercer la dirección en la escuela Mariano Eleodoro Saucedo Sevilla porque de ahí va a revolucionar en cierta manera la educación, no solamente de Comarapa, sino la educación boliviana. Porque al haber direccionado con esa experiencia que el centro educativo va a implementar en la currícula educativa el uso de carátulas individualizadas por materia, va a diseñar las láminas a colores, las primeras láminas a colores de ciencias naturales, historia, geografía, va a elaborar un registro impreso de estadística para el control de alumnos de secundaria y obviamente también de primaria y un sinfín de reformas que hizo que fueron de mucho beneficio para la educación boliviana en su época. A la par, en 1964 funda el primer colegio de señoritas boliviano-francés llamado Juana de Arco en 1964, repito, pero lamentablemente no se ha encontrado documento que asevere tal fundación, asimismo de otros colegios que ella nombraba llamado San Juan y otros que escapan ahora de mi memoria. Pero en 1968 se la va a incluir en el catálogo de bibliografía boliviana editado por la Universidad Mayor de San Andrés como poetisa y dramaturga. Es interesante que en el acto que vuelve de Comarapa y se establece nuevamente en La Paz le da un impulso imparable para publicar un sinnúmero de folletos para componer varios poemas incluso algunos temas musicales. Va a ser columnista del diario La Prensa Tribuna y desde luego se va a preparar académicamente. Era trilingüe, no solamente hablaba francés, también inglés y desde luego su lengua materna es español. Entonces habiéndose preparado para alcanzar un alto perfil académico retorna a Comarapa en 1971 pero ya no con la figura de profesora sino nombrada como alcaldesa municipal que sería al correr del tiempo la tercera en el departamento de Santa Cruz la tercera alcaldesa mujer en el departamento de Santa Cruz entonces va de nuevo a reformar muchas cosas dentro del municipio de Comarapa desde luego era una persona muy inquieta y querendona también de la cultura remarco que tenía un talento increíble nato un comarapenismo muy muy profundo en 1970 y 1971 cuando está ejerciendo la alcaldía se hace notar por ser una persona inquieta y a la vez conocedora en cierta manera de la historia de Comarapa renombra calle por ejemplo había una avenida que se la llamaba la calle ancha pero que en realidad llevaba el nombre del entonces rector de la universidad Gabriel René Moreno Rómulo Herrera Justiniano pero que ella le va a cambiar en honor al fundador de Comarapa la denomina Pedro Lucio Escalante y Mendoza que a su vera se encuentra una plazuela que en distintas épocas cambió de nombre primero se la llamaba plazuela de la banda luego plazuela guarne y ella conocedora que probablemente haya sido fundada ahí la ciudad se la denomina plazuela Santa María de la Guardia y Mendoza con esas reformas que hace no solamente se dedica a ampliar calle arreglar calle sino también Mintaura el primer carretón basurero en Comarapa que era una novedad tirado por un por un caballo y reorganiza todo el andamiaje municipal y desde luego logra varios adelantos al respecto Edgar Lora el escritor Edgar Lora forma parte de aquella gestión Rosa Antezana se podría decir que hasta la fecha ha sido una de las alcaldesas más dinámicas y que ha tenido mucho apoyo en su gestión y ha logrado cosas que hasta la fecha no se han logrado y en esa época sin recursos también impulsa los festivales culturales y desde luego es crítica también con quienes le antecedieron hay una parte de su obra donde dice tal alcalde de haber sido comarapeño y hecho tal cosa aprovechando el asentamiento de las empresas que construían la entonces carretera interdepartamental Cochabamba Santa Cruz entonces Rosa Antezana de cierta manera va a crear gracias a su crítica cierta apatía en algunos pobladores pero que no le llega a afectar bueno con el cambio de gobierno eso sí le afecta y va a tener que dejar el municipio y va a volver a La Paz donde ella residía formalmente pero dada la coyuntura política tiene que establecerse en Nueva York en Estados Unidos donde ahí se va a dedicar enteramente al estudio de la literatura y también a estudiar enfermería ahí radica cinco años no solamente forma parte de club y de círculos dedicados a la literatura sino también pasa a Londres a hacer un voluntariado al hospital Oxford al volver de Londres y ya con habiendo pulido aquel talento que llevaba en 1979 va a publicar el primer libro de Comarapa con biografías de algunos personajes comarapeños que se va a llamar Comarapa desde sus albores este lo dedica en homenaje al uno de los principales benefactores de Comarapa me refiero al reverendo padre Gonzalo Dres ahí recauda bastante información aunque varios han criticado aquella obra pero desde luego es un incalculable aporte a la historia y a la cultura de Comarapa ¿qué tipo de críticas se le ha hecho a esa obra por ejemplo? por ejemplo desde el punto de vista académico no ha profundizado y desde el punto de vista investigativo también le ha faltado sobre todo recolectar bibliografía de otros escritores sobre todo cruceños de la época que le pudieron servir otra de las críticas que también se ha se ha hecho por ejemplo al investigar el curso que sigue el río Comarapa que desemboca en el Mamoré ella afirmaba que era a la cuenca de La Plata ¿no? y cosas en esos detalles es donde se ha basado la crítica ¿no? pero desde luego a pesar de sus errores es un aporte incalculable a la historia de Comarapa luego se va a dedicar a la docencia en la ciudad de La Paz después de publicar aquel libro y ya en el ocaso de su vida va a ejercer el cargo de supervisor en el Ministerio de Educación el cual le confiere la condecoración de la Orden Boliviana de la Educación por el Ministerio de Educación esto se da el 19 de septiembre de 1985 y digo por suerte justo a tiempo porque el 12 de octubre del mismo año ella va a fallecer víctima del cáncer en la ciudad de La Paz donde fue sepultada Rosa Antezana con sus luces y sus sombras con sus aciertos y desaciertos ha sido una figura sobresaliente en su época no se podría entender el génesis de muchas instituciones ya sea como proyectos pilotos o como experiencias para perfeccionar lo que después se venía su aporte es grande es incalculable y es todavía tangible en cierta manera hablar de Rosa Antezana siempre evoca nostalgia todavía en el alma comarapeña de antaño de quienes la han conocido o quienes han sido sus alumnos ya en la intimidad de su vida ella nunca llegó a casar fue una mujer más dedicada al estudio y también a la composición literaria recuerdan algunos que cuando hacía su cumpleaños en La Paz invitaba cocteles de Comarapa los aniversarios de Comarapa se llevaban a cabo en su casa se alternaban con la otra con la casa donde vivía el doctor Néstor Vargas Cardón otro comarapeño sobresaliente de la época como les dije con sus luces y sus aciertos ha marcado un hito muy importante en la historia de Comarapa y es justo reconocerle su aporte muy bien ha sido realmente fascinante conocer la vida de Doña Rosa Antezana y bueno por supuesto también cabría la pena considerar qué tipo de impacto tiene en la actualidad es decir se la homenajea de alguna manera cada cierta fecha ¿cómo se la recuerda? el gobierno municipal de Comarapa en la gestión de la década de los 90 ha denominado la plazuela que ella nombró como Santa María la Guardia y Mendoza con su nombre actualmente Rosa Antezana y digo mal llamado pero sí justo es el problema de algunos políticos que a veces bien intencionados pero no leído que en su misma obra ella dice esta plazuela debe llevar el nombre de Santa María porque aquí se fundó la ciudad entonces es irónico que al querer ella revalorizar aquello se le ponga su nombre cuando hay otras instituciones que sí podrían llevar y desde luego pienso que estaría ella de acuerdo con mi opinión también a su pregunta desde luego hay una plazuela que es la única en Comarapa que lleva su nombre se conoce el contenido de sus escritos algunas algunas cosas destacables qué tipo de ideas por ejemplo para Comarapa su libro es todavía importante aunque pocas pocos números han quedado se desconoce el paradero de varios pero también es autora de un teatro llamado La joya del Chuquiabo publicado en 1980 alternaba también sus escritos no solamente inspirada en Comarapa sino también en La Paz que es donde ella mayormente residía hay bastante material todavía por investigar porque como le decía con sus luces y sus sombras hay varias sombras que todavía no se han podido visualizar ya sea falta de investigación o porque simplemente ella ha omitido o no ha querido dejar rastro de aquello como le digo era un personaje bastante interesante para estudiar a las personas que les interese buscar más sobre ella ¿dónde podrían encontrar información? ¿en qué bibliotecas o casas culturales quizá de Comarapa o de la provincia Caballero o de los valles cruceños en general o de Santa Cruz? Tengo en cuenta que algunas bibliotecas de Santa Cruz conservan su obra me refiero a la que escribió sobre Comarapa lamentablemente en Comarapa no cuentan ni siquiera a la fecha de hoy con una casa de la cultura o con un museo municipal es increíble siendo un pueblo con bastante historia y con una cultura muy singular pero sé que algunas personas conservan incluso algunos objetos de su propiedad pero no hay algo público donde alguien pueda encontrar obras de ella tengo entendido que el colectivo de investigación cultural valiense va a volver a publicar su obra pero no está confirmado todavía buenísimo buenísimo sería una gran una gran noticia para el oriente boliviano para los valles cruceños y para nuestro país muy bien muchísimas muchísimas gracias licenciado Kevin Peredo por este aporte que nos ha hecho acerca de este gran personaje que ayudó en la educación en el desarrollo material del pueblo comarapeño realmente ha sido un gusto conocer a este personaje muchísimas gracias por su aporte a ustedes muchas gracias por su interés de revalorizar a los intelectuales de esta región del país que ahora por justicia nos corresponde llevar el protagonismo de nuestro país y por supuesto gracias a la casa Melchor Pinto que nos ha cedido el espacio para esta entrevista en la exposición de la artista Mirta Suirco muchas gracias nos vemos en el próximo episodio eso ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos en este episodio agradecemos desde la voz universal a Kevin Peredo por proporcionarnos esta entrevista muy importante en la que hablamos sobre Rosa Antezana no se olviden de seguirnos por la voz universal radio 91.2 FM y canal digital LBU canal 27 cotas canal 21 solo noticias TV HD radio éxito 107.8 FM y las redes sociales de la voz universal facebook instagram tiktok y el canal de youtube nos vemos en un próximo episodio conozcamos nuestra historia semblanzas y el canal de Gracias por ver el video.